Un poquitico, mami, saluda, bueno aquí estamos, venimos a un pueblito que está, eh, ¿cómo se llama? Botage de Coulomb, algo así, ay, celo contra celo, ya le vio el español, aquí estamos con los niños, Seba, Gabrielito, nos bajamos aquí, vamos a ir a unas, eh, ¿cómo se llama? Cascadas de agua, pero nos bajamos aquí en este pueblito que quedaba de camino, para tomarnos unas fotitos y filmar que está muy bonito, está bonito, está acá, está todo llenísimo de gente, siempre mucha gente con todos lados, y bueno, este es el, se ve bien, se ve todo raro, la tengo, bueno, si acaso no ve bien, se ponga pausa un momentico, este pueblito, con nuestro carro. Aquí se están metiendo en el laguit. Ah, el sueño de Esteban es que estaré sin camisón en el pueblo norte. Ah, no, 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 no. Y Gabriolito está persiguiendo los papillón, los papillón son las mariposas. Bueno, aquí lo que hay es unos harlistas, un grupo de personas con motos de Harley, marcas Harley. Mira, están haciendo escaleras. Están no saliendo todos. ¿Por qué están haciendo escaleras? Salieron y aquí hay otro grupito que no ha salido. No te voy grabando tanto porque yo no sé si cuando me están grabando. Yo viví ahí con unos señores pajaristas. Bueno, ahora estamos, paramos un doméstico a comer aquí. Y volvimos a una cosa de pollo, pásate. ¿Por qué? Ya, aquí mismo, nos volvimos a donde estábamos ahorita en el mismo lugar. Esto costó como el polmonerio, lo mío, como dos millones. ¿Qué? Pero más a lo que yo. Pero le hicieron un polvo en la boca y el tratamiento a los dos y le cazaron una polla a él, le cazaron a mí. Le hicieron ese servicio. ¿Qué? 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 ¿Qué?